. Mira, nuestro futuro está a las tres. Vamos a tomar posiciones. Hola. ¿Qué le hago? Pues para mí una tónica, por favor. Otra para mí, por favor. Oye, ¿tú sabes quién es el tipo este que está con nuestro hombre? Sí, es un antiguo ex colaborador de Quintero. Solía ser de puente entre Marrocos y los franceses. Se dejó a ver bastante por el barrio, pero con la muerte de Quintero desapareció el mundo. Con la muerte o con la no muerte, porque menuda historia era del Quintero este, chaval. Ya ves, el narcotraficante más peligroso de Estrito Sur ha resucitado entre los muertos y esos dos tipos que están ahí nos van a llevar hasta ahí. ¿Qué haces? ¿Qué haces ese panteo, hombre? ¿Tú crees que se han catado? Primero que todo, quita esa cara de extrañido agudo que pones. Y segundo, esos tipos son perros viejos que se vuelan la tostada a la primera. Así que, dícimola, relájate. Ven acá que te voy a decir una cosa. ¿Así mejor? Aquí tenéis, ¿algo más? No, gracias, está bien. ¿Tú quieres algo? No, no, que va. Y venga, anímate, que se supone que tenemos que hacer la parejita, ¿no? Es que creo que la he liado, Nacha, porque estoy notando la mirada del pavo esta clavada en la nuca. A ver, Tony, vamos a ver, relájate ya de una vez, por favor. Y disimula, vamos a brindar. ¿Por? Pues por lo que sea, por lo que te dé la gana, pero ponme una sonrisa sobre las orejas y brinda. Salud. Gracias. 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 Gracias.